Continuamos con la cuarta parte ¿Cuántos puntos son? ¿Qué? ¿Qué he arrojado? 68 euros Bien ¿De nada? ¿Qué es? Ay Ahora hablo loco ¿Eh? Ahora Huele mal ¿Qué huele mal dices? Pero me apesta Y la armadura me queda chica Pequeña Porque son... no Los han desmayado, los han tumbado y las han quitó las armaduras Ahora vas a tener que ir en busca de la señorita Garnet Y la violará Y eso es un bicho buri Y los bichos buri me dan asco Ya te tendrían que dar muy... muy... mucho asco Mucho asco Mucho asco Alex Mroy Vamos A ver Que te gasto de roger Subiendo esta vez... He empezado. ¡Eh! Mirarle la cara. ¿Quién es? Es Garnet. ¡Qué bien! ¡Rau! ¡Ya! ¡Ah! ¡No! 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 es como el champú es el arroz de pelo Garnier es el pitaje despisa pepate, despisa pafate ¿Quiénes son estos? son los gilonguis del rey ¿de qué frente reyes? en una parte de los juegos muchísimo más adelante así que no te preocupes ten cuidado que tienen mucha magia creo que mientes pafate no, no es el momento, mierda no me has dejado en leer el pitaje pafate, pafate 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 zapato 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 pafate, pafate, zapato pafate vuestra majestad es terrible, pifate tengo órdenes de no dejar pasar a nadie muy urgente, pifate muy urgente, pafate muy urgente, pafate muchas gracias, pafate oh, esa Beatriz no me ha dejado ni leer ¡capullo! la princesa Garnier bis, 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 bis Y muy gorda esa reina. ¿Combora? Hazte el nombre, cambie el nombre. Vale, cualemos. Y un ladrón. Vale, vale. Me escojo un paso. ¿Sabes cuál? No cabe, ¿me hayas? Ahí lo ponemos. ruso tanque ruso a quito el chocolatero vale mcmenu mcmenu señor mcmenu váyase a tomar por culo no quiero una no quiero no tengo hambre no tengo hambre no tengo hambre no tengo hambre por ahí no es por ahí no es por esa calle por esa no es a no es a no es a no es a por ahí tampoco tienes que bajar las escaleras sigue 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 tu derecha no no pues a la izquierda a la izquierda espera no todo para abajo todo para abajo no 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 Avisales que se pongan a buscar Avisales que se pongan a buscar